Agradecer muchísimo a la doctora Judit Vanegas Tapia por este evento que ha resaltado sobre todo en un tema de medio ambiente y que está muy preocupada por obviamente todo el tema que se desarrolla en nuestra alcaldía. Sin duda un noble gesto de su parte doctora y si más esperamos pues quiero darle la más cordial bienvenida. Estos eventos se sigan haciendo, aunque no sean días del niño, pero así se convoquen porque es sembrar una semilla y es dar alegría tanto a los padres y también es parte del tejido social. El hecho de que aquí estén los papás conviviendo con los niños, eso es lo más importante. Pues muchas gracias y felicidades a todos los niños y niñas en su día. Muchísimas felicidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!